En el uso de la palabra la diputada Dionisia Vázquez García del Partido del Trabajo. Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna en apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Vivienda, pues busca establecer un camino viable a la política nacional en materia de vivienda, lo que a mi parecer es urgente. Y es urgente porque actualmente los criterios para la construcción de vivienda de interés social son cuando menos erróneos. Hoy tenemos unidades construidas sobre áreas verdes, a la orilla de vertederos de basura, sobre espacios de interés histórico o sobre terrenos contaminados. Es decir, la construcción de vivienda hoy no está siguiendo directrices que respeten al medio ambiente ni estén pensados desde la sustentabilidad ambiental. Más aún, hay una sobreconstrucción de viviendas tan mal estructuradas que se han abandonado y, paradójicamente, hay un déficit de vivienda a nivel nacional. Así que es urgente que se dé orden a la política de vivienda del país. Compañeras y compañeros, Hoy, el mundo está transitando hacia las ciudades, pues más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos. Es en este contexto que se debe garantizar el derecho a la vivienda digna y decorosa, que es uno de los derechos económicos, sociales y culturales considerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado mexicano ratificó y suscribió este pacto en 1981, por lo que se encuentra obligado a procurar la vigencia y observancia de los citados derechos en beneficio de sus ciudadanos y de todo aquel individuo que se encuentre en su territorio. Por lo que la propuesta que se presenta para darle orden a la política de vivienda de nuestro país es fundamental para avanzar en el camino a cumplir con nuestras obligaciones que como Estado tenemos con nuestros ciudadanos y con el mundo. Por eso, en el Grupo del Partido del Trabajo votaremos a favor. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.